Sin duda, es una semana especial por la noche mágica que vamos a tener mañana aquí en Canal 21 y porque también el próximo jueves arranca el camino de la eliminatoria mundialista. Pero mañana se cumplen dos años, sí, dos años, desde que El Salvador ganara su último partido con Selección Mayor. ¿Será que vamos a poder romper esa racha, Mauricio? Eso es lo que esperamos. Eso es lo que esperamos, que la Selección logre ganar este jueves en el Estadio Cuscatlán. Mañana es una fecha del último partido que se le ganó a Granada en el año 2022. Imagínate hace cuánto la Selección Nacional... A Granada. A Granada, su último partido. De ahí en esa misma eliminatoria, pues, tuve la oportunidad aquí de jugar, de enfrentar a la Selección de Honduras en la eliminatoria mundialista, empatar 0 a 0 frente a Honduras, empatar también frente a la Selección de Canadá, de empatar frente a la Selección de Estados Unidos, solo de ganarle a Panamá en el Estadio Cuscatlán también en esa eliminatoria. Y, pues, la última vez fue a Granada en la Liga de Naciones. Fue la última vez que pudo El Salvador ganar. Es triste, es lamentable que hace tiempo no se gana, pero, bueno, a mal paso darle prisa, ¿no? Y a tratar de sacar el resultado este jueves frente a la Selección de Puerto Rico. Lo hemos dicho aquí, no estamos para decir que estamos para golear, no estamos aquí para decir que somos superiores a nadie. Jugamos frente a una de las selecciones, pues, muy pobres del área, que es Bonaire, que ni siquiera participa tampoco en eliminatoria y ni así tratando de sacarle a la Selección salvadoreña motivación para ganar un partido, porque por eso hicieron el compromiso, ni a ver si se pudo ganar. Entonces, tal vez ahora, que realmente es a la de verdad, que realmente es una eliminatoria importante, que la Selección tiene un grueso de jugadores, creo, importantes, más allá que no tenga a jugadores como Brian Hill, que es muy importante, sobre todo en el último partido frente a Honduras, yo creo que el día jueves podría quitarse ya ese maleficio de no ganar, sobre todo por el último partido, que lo recuerdo muy bien, frente a la Selección hondureña en Houston, donde El Salvador creo que se planteó muy bien que tuvo la oportunidad de tener la pelota, de ofender a Honduras en su determinado momento y creo que jugando de esa manera, pues, la Selección podría sacar un resultado importante frente a la Selección de Puerto Rico. Puerto Rico, cualquiera dice, es una selección que apenas se está formando, que tiene jugadores en la USL, en la MLS, en Expro, y nosotros también que tenemos, es decir, tampoco tenemos jugadores en la MLS.